Como resultado de este proceso, se identificaron 100 proyecciones y 220 acciones para el cumplimiento de los objetivos propuestos. De las 100 proyecciones están aprobadas 43, de las cuales 15 están totalmente implementadas. De las 220 acciones están aprobadas 116, de ellas 53 están totalmente implementadas. Están aprobadas y pospuestas su implementación hasta tanto las condiciones así lo permiten. Cuatro, que son las nuevas tarifas para el abasto de agua no metrada, la actualización de los precios mayoristas de los combustibles, los mayoristas, ya los minoristas sí se implementaron, las nuevas tarifas de los servicios de transportación de pasajeros y las nuevas tarifas para el gas licuado. Como hemos expresado, hasta que las condiciones estén creadas y dada la compleja situación del país, se ha decidido posponer la implementación de estas cuatro medidas. Nosotros reconocemos que el cronograma para la implementación de las proyecciones no pudo en todos los casos avanzar en los plazos y a la velocidad que hubiésemos querido, debido a múltiples factores objetivos y subjetivos entre los que se pudieran señalar. Primero, defender lo que siempre dijimos, que es mantener el principio de no implementar nada hasta tanto las condiciones estén creadas. La necesaria creación también de condiciones en los organismos globales, evitar por todos los medios que las medidas agraven los niveles de vida de la población y la descapitalización de nuestro sistema empresarial. Y también la necesidad de, en muchos casos, de financiamiento para poder acometer alguna de estas medidas. Hemos trabajado por igual en el avance de los ocho objetivos, pero hemos dado prioridad a la aprobación de las propuestas que tributen, en primer lugar, al programa de estabilización macroeconómica del país, que es el primer objetivo.